Por acá Por acá, clase, lectura musical 1, clase 3 Bueno, qué gusto saludarlos, estar por aquí nuevamente con ustedes Soy el profe Josué Recuerden que estas clases no tienen ningún valor Digamos de dinero, son totalmente gratis Alguna gente me preguntó que cuándo van a pagar Porque les paso atendiendo siempre por teléfono y en todo Pero no, no es de esa forma, es totalmente gratis Así que, para que lo tengan bien claro Vamos a ver lo primero hoy Lo primero que vamos a aprender hoy es acerca de lo que es la ligadura La ligadura de unión La ligadura de unión Esa está, vean aquí en la manita mía Hace que la nota se pegue O sea, que si esta nota es una negra Esa es una negra Una negra y una negra forman una blanca O forman dos tiempos ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno hace el sonido aquí Hace Ve como si fuera de dos tiempos Aquí nos encontramos un sombrerito para arriba Que es un silencio de blanca De dos tiempos Ok Y sin más Vamos a poner por aquí el metrónomo Para que nos suene, ¿verdad? Hagamos prueba Hagamos una velocidad Estudien por favor a 70 Que es una velocidad un poco lógica Ok, listo Vamos haciendo el ejercicio, por favor Practiquen conmigo Y me lo graban Me lo mandan Lo copian Y me mandan las fotos De lo que copiaron Por favor Ok A mi WhatsApp O a mi correo electrónico Que están en la descripción de abajo Uno Dos Tres Ya Ta 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 Silencio Silencio Ta Ta Silencio Ta 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 Es fácil, ¿verdad? Vamos al siguiente, el de abajo Este tiene cinco tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y viene la rayita que separa, ¿verdad? Cada uno de los compases Compás uno Compás dos Compás tres Compás cuatro Esta rayita separa los compases Esta última raya Significa que ya la canción terminó Cuando aparece una raya delgadita y una raya gordita Significa que la doble barra Se llama doble barra Significa que la barra Hace que la canción terminó Vamos conmigo Ta Ta Ti Ti Ta 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 Ti Ti Ta Sigue la manita Ta Ti 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 Ta Ta Ti 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 Ta 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 Ok Bueno, entonces Hasta ahí vamos bien Paremos este metrónomo Porque vamos a explicar Otras cositas Importantes de esta clase Ok, por acá Este, vamos a ver Dice tres Y dos La métrica En esta oportunidad Están tomando Están poniendo un dos abajo O sea, antes era cuatro Significa que nos partieron el tiempo Ay, profe Qué cosa más extraña está viendo usted Sí Nos acaban de partir El tiempo de la música Y como nos partieron el tiempo Necesitamos entender Que Primero la nota de arriba Se llama Sol Y la de abajo Se llama Mi En eso sí no vamos a tener problema Pero Al partir el tiempo Significa que la negra Vale medio tiempo Y la blanca vale un tiempo Por ejemplo Sol Silencio Mi Perdón Sol Silencio Sol Mi Y por ahí Ok Entonces Dado ese caso Aprender Que En esta oportunidad Recuerden La blanca Cuando tiene el denominador Aquí un dos La parte de abajo El dos Significa que la blanca Vale un tiempo Y la blanca ahorita No vale dos tiempos Sino que vale Solamente Un tiempo Ok Así que Mucha atención Escuchemos como suena un sol Y recuerden hacerlo Con su instrumento Al mismo tiempo Que hacen también Este La La cantada ¿Verdad? Profe Yo no estoy estudiando canto No importa Esto es para todos Bateristas Guitarristas Pianistas Todos Ok Sol Y mi Ok Entonces Vamos a cantar ¿Listos? Vamos a poner un metrónomo Aquí en 70 Y vamos conmigo Uno Dos Tres Sol Sol Mi 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 Sol 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 Mi Silencio Silencio Sol Mi 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 Sol Silencio Silencio Mi Sol Entonces recuerden Cuando les aparece un dos abajo Es porque sale así Aquí nos encontramos Con una liga dura También Y un detalle importante Que lo vamos a ver ahorita Todos sus evidencias En la descripción de abajo Bueno Que tengan muy buen día Chao Que lo vamos a ver ahorita Que lo vamos a ver ahorita